Le voy a preguntar a Mauro, el camarógrafo, le voy a preguntar a Mauro, el camarógrafo, si para ir a Córdoba vos agarrarías, Mauro, el Puente Negro, para allá, para Tanti, o para Carlos Paz, para allá. Flaca, te hago una consulta, vos para ir a Villa del Parque de Buenos Aires. No, Villa del Parque, ¿para qué lado, querido? ¿Del Puente Negro para allá? Te agarran en la ruta, ¿no? Y te preguntan algo. ¿Cosquín, Flaca, para ir? ¿Cosquín, para qué lado? ¡Bien! ¡Muy bien! No, tengo mucha temporada acá en Carlos Paz y me gusta, soy culo inquieto, así que me voy, cuando puedo me escapo a ver otras cosas. ¿En serio? ¿Te gusta manejar? Sí, me encanta manejar, bueno, allá hablamos nosotros, hablamos un montón, por el aire. Así que, sí, mi familia es del interior y de chiquita aprendí a manejar en ruta, así que cuando puedo, para mí es terapéutico andar en la ruta, escuchando música, pensando, sí, me encanta manejar. Bueno, vamos a ver si te recibiste, amo a la ciudadanía cordobesa. A ver. Mina Clavero, por ejemplo, ¿para dónde arrancás? Para aquel lado. Muy bien, camino a la alta cumbre, muy bien. Ya con eso creo que estás conquistando el corazón de los cordobeses. No, aparte salí un montón de tiempo con un cordobés. Muy bien. Y sí, sí, como tres años, no lo voy a mencionar, ya está caducosa, en mil años, pero sí, sí, en un momento venía todos los fines de semana. Aparte yo te prometí que esto no es un programa donde nos interese el show business y esas cosas. Sí, 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 tal cual. Esa palabra. Esa palabra. El pu... Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ahora instalada como mamá, como campeona de la academia, acá en Córdoba, ¿cuándo viniste? Bueno, vinimos el 20 con el bebé a cuestas, así, solos. Le decía a los chicos, fue bastante complicado el viaje porque ahora ya no es solo mi valijita y yo, sino que tengo que traer la cuna, los juguetes, la mamadera, la leche. Bueno, fue una gran mudanza, pero bueno, vamos que se puede, chicas. Yo siempre soy... trato de fomentar esto de la maternidad y que una pueda también seguir con sus actividades, con... con... si estudiaron y son profesionales con su actividad laboral, se puede con mucho mayor esfuerzo que antes, pero organizándose se puede hacer. No es poca cosa porque, digo, es vos y UMEB tiene un montón de cosas. ¿Cómo hiciste? ¿Trajiste todo en el vuelo? ¿Mandaste camión? Sí, un poco y un poco. Lo que era esencial lo traje conmigo y después sí contraté una empresa de mudanza para que me traiga todo el resto porque obviamente no entraba en... Creo que el avión llenaba la... la bodega entera del avión con todo lo que traje. ¿Y quién tiene más cosas, vos o él? No, tiene más cosas él. ¿Él? Te juro. Estoy, mirá, cambiaron... ¿Viste cuando te dicen después de la maternidad cambian las prioridades? Es literal. Yo dejé, reservé un montón de ropa que quería traer y dije, no lo voy a hacer porque me traje hasta los pañales del gordo. Sí, así que... ¿El platito? Completo, completa. Una... ¿Cómo se organizan cuando son madres, cuando son padres también y vienen a hacer temporada? Digo, el tema, eh... ¿niñera o niñera? ¿Viene la familia? ¿Vienen tus viejos a darte una mano? ¿Cómo es eso? Y un poco de todo. Yo, sí, contraté este año... Hasta este momento con mi marido Ramiro habíamos decidido que no tenga niñera, pero no porque pensábamos que estaba mal y mucho menos, sino porque como yo trabajo mucho y él también, sentíamos que si encima teníamos una niñera, nos íbamos a perder un montón de cosas del crecimiento que suceden una vez en la vida. Entonces tratamos siempre de organizarnos contra el reloj para poder estar presente alguno de los dos. Y ahora, bueno, él se tuvo que quedar en Buenos Aires a cumplir sus obligaciones, así que contratamos a una niñera cordobesa que es una genia, la momish. No me está viendo, no me está viendo ahora. Sí, obvio. Momish es la niñera de los famosos cuando vienen a hacer temporada, así que estoy chocha, es una copada, le pone el cuartito, ya me lo está... le habla en cordobés. Ah, bueno, pará, pará. Anotamos ya producción rompesiesta con... ¿Cómo se llama? Momish. Con Momish, la niñera de los famosos en el verano en Córdoba. Me encantó una historia ahí con... Por ejemplo, ¿a quién le cuidó el chico? A Flor de la B, a Fabián Bena, trabajó con Silvina Luna, no asistiendo a sus hijos, pero sí con ella. Así que viene haciendo temporada hace años. Me imagino el grupo de padres que tiene Momish ahí en el WhatsApp. El grupo de los papis son todos insoportables. Claro. Todos redemandantes, sí, sí. No, es una genia. Así que está bueno, se readaptó. El gordo también, que le contaba a los chicos, yo una salame, me apuné el primer año que vine acá a Carlos Paz. ¿Te apunaste? Me apuné, me sentía mal, descompostura, dolor de cabeza, cansancio extremo. Y me dijeron, puede ser que se se apuné. ¿Sí? ¿Primera vez que lo escuchó acá en Córdoba? Sí, hasta me hicieron comer pastillas de ajo. Eso fue. Definitivamente. Ahí te hicieron una cachada, una mentira. No sé, capaz me metieron en todo, pero bueno, estaba ahí con miedo el bebé tan chiquito, pero se súper adaptó. Ya se duerme en la siesta acá en la pileta con los chicos, así que está súper adaptado. Bien, y no le pasó nada, porque ¿cuánto tiene? ¿Seis meses? Seis meses, sí. Ahora en unos días cumple siete, pero tiene seis meses. Yo creo que me lo llevo caminando, porque está hiperactivo, que se trepa por todos lados, así que creo que se va caminando. Vos le dijiste que sos culo e inquieto, ¿y Rama también? Y Ramiro es jugador de fútbol, así que le tocó a dos padres que no paran un segundo. En febrero está caminando ese chico. Sí, yo creo que sí. Bueno, estaría buena la anécdota que aprendió acá en Carlos Paz a caminar. Bueno, fue Flavio, Flavio Mendoza, acá fue como su paternidad fue acá. Sí. Y todo se fue dando acá. Creo que el entorno está espectacular donde están, supongo que eso ayuda. Sí, sí, porque en realidad nosotros venimos a trabajar, pero es como que hay un aire así de vacaciones. Toda la gente que viene acá viene en plan de vacaciones. Entonces uno termina de hacer las funciones, sales a comer, durante el día estás acá en la pileta tomando sol, te vas a un parador. Hay un montón de actividades de hacer acá en Carlos Paz. Y uno viene y quiere aprovechar también el tiempo y así que sí, es como vacacionar. ¿De la academia para acá no cortaste nada? O sea, ¿terminó la academia y le diste? Sí, sí, ahí duro y parejo. Vengo así, ahí laburando a full desde que parí más o menos. Claro, miren las figuras. Ale, Flor, Nolo, Fede, está acá. Divina cómo nos atendió, cómo nos recibió. A todos ya los saludan y ellos le dicen, hola, no, hola, y saben los nombres de tus vecinos, me encanta eso. Cuénteme qué le quieren preguntar y yo se lo traslado. Bueno, dale, bueno. Por supuesto que antes que nada agradecerle que nos recibe. Sabemos que se están preparando para la temporada, una temporada que trae como muchas incertidumbres. Y ella, con su bebé, con su familia, que nos cuente un poquito si, por ejemplo, le preocupa todo esto que está pasando. Si toman, no sé, algunos recaudos diferentes a la hora de cuidarse en relación al COVID. ¿Cómo están? Porque me imagino que los artistas también deben hablar mucho de esto en los elencos. Ay, tradúcilo como puedas, Freddy. Ay, perdón. No, hay que decirle. Sí, la mirá. ¿Cómo venís con el COVID? Tema instalarte en una ciudad, en una temporada, con todo lo que está pasando también. Sí. Bueno, nosotros en realidad usamos siempre el protocolo en medio de las funciones. Todas las mesas tienen alcohol en gel. Nosotros nos cuidamos con barbijo. Obviamente también tratamos de que la mayoría del elenco esté vacunada ya con las dos dosis. Pero bueno, es una realidad que nos toca a todos y puede pasar que alguno se contagie. Es decir, ahora la ciudad se va a llenar de gente de todos lados del país. Y bueno, es probable que suceda. Pero bueno, en ese caso vamos a cortar seguramente, seguir el protocolo. Esperemos que no pase porque hay que aprovechar la temporada. Pero bueno, si no queda más remedio, obviamente vamos a cortar las funciones para no seguir contagiando y que sea un poco de infección para cualquiera. Freddy, para ahondar en el espíritu de rompesiesta, contanos más del lugar donde va a estar, donde ya está residiendo Noelia ahora durante esta temporada. Ahí se ve que hay una salida al lago, puede ser, se ve una pileta. Es una casa individual. Habló Noelia de que se sabe los nombres de los vecinos. No, es un complejo. ¿Y la ruta de las mojarras? Es un complejo. Sí, la verdad. Y la producción se reportó. Me dijo, ¿qué querés? Casa, departamento. Le dije, no. Este complejo ya había venido ya a hacer otra temporada. Es espectacular. Los vecinos son súper tranquilos. Y lo que tiene a favor es que no, no tengo que contratar al piletero, al chico que me corta el pasto y todo. Entonces es mucho más sencillo para mí estar en este complejo que es un lujo. Así que acá estamos súper cómodos con Donatello. Freddy, ¿no es? Freddy, ¿me escuchás? Sí, 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 perfecto. Bueno, no, le quería preguntar a Noelia porque, no sé cómo, que percibo que hace todo bien ella. Viste, baila espectacular. Como madre, viste, también analizando todo. Fuiste mejor promedio en el colegio. Fuiste muy estudiosa. También gimnasta que la rompías, entrenabas un montón. ¿Te considerás una persona autoexigente? Sí, autoexigente sí, pero obviamente no hago todo bien. Tengo muchos defectos. Incluso las virtudes, viste que a veces cuando exagerás una virtud se termina convirtiendo en algo negativo. Así que, sí, sí, soy súper exigente conmigo y justamente lo que hablábamos es que yo hago deporte desde muy chica y lo bueno que tiene hacer deporte de chico es que te enseña como autoexigirte y a superarte a vos mismo sin andar cerruchándole el piso a otra persona. Muy chica, ¿qué edad, no es? A los cuatro años arranqué. Muy chica. Sí, muy chica. Entonces, sí, tiene que ver con eso, me parece que hice deporte desde muy chica y bueno, era todo el tiempo permanentemente entrenar para superarme, para poder tener un podio y demás, pero sanamente, digamos. Pero, chicos, esto es súper importante porque a veces, qué sé yo, las cosas del show business y todo eso no muestran algo de la vida de allá. Vos, por ejemplo, con gimnasia, ¿por dónde anduviste compitiendo por Argentina? Bueno, no, por Argentina, por toda Argentina, porque hacíamos las... Bueno, esto es un tema aparte porque los cordobeses tienen muy buenas gimnastas de gimnasia rítmica. Tienen unos polideportivos espectaculares y las chicas ahí entrenan a fútbol, así que siempre estaba la pica a decir, tengo que ganarle a la cordobesa, así que... Ah, mirá. Sí, son muy buenas, muy buenas las gimnastas de cordobesas. ¿Y en el verano competencia? No, no, al contrario, al contrario, estoy resaltando, son buenísimas las cordobesas. De hecho, tienen las... muchas gimnastas de élite, así que... Acá en Buenos Aires estaba ahí la pica de la competencia con las cordobesas y después anduve por República Checa, Londres, bueno, Polonia, varios países. Qué lindo eso. Bueno, relacionado con la pregunta que te hacía Flor, ¿cómo te llevas con la maternidad? Porque es algo que cada mujer experimenta de una manera tan particular, tan diferente, y en este caso, por tu trabajo, me imagino que también tenés que cuidarte un montón, tenés que ver de qué manera trabajar casi hasta el final, después volver otra vez medio rápido. Bueno, ¿cómo te llevaste con eso? Se te ve espléndida y divina. No debe ser sencillo, ¿no? No, la verdad es que yo estoy feliz. Yo tenía mucho deseo de ser mamá, incluso ya había decidido ser mamá sola si mi pareja no quería, porque era algo que quería realizar y sentía que era el momento, así que yo con la maternidad me llevo fantástico. Después es cierto que, bueno, cuando arrancás a laburar, me pasa como cualquier otra persona que te desespera dejarlos, aunque sea dos minutos, te desespera. Y yo tengo la suerte, siempre digo, de que en mis trabajos admiten que yo vaya con mi hijo, de hecho, toda la primera etapa cuando amamantaba también podía ir con él, me acondicionaron un camarín, tanto en ideas como en el teatro. Entonces, también viví la maternidad de una manera como utópica, que no le pasa a cualquier mujer. Cualquier mujer a los tres meses tiene que salir a laburar y dejarlo inevitablemente, y por ahí son un montón de horas, y a mí me pasó lo mismo, pero yo siempre pude estar acompañada de él, así que para mí fue alucinante. Claro, bueno, es hermoso escucharte. Realmente un placer. Gracias por recibirnos, no sé si Freddy se va a ir, yo te diría que lo vas a tener que echar, porque está muy lindo el lugar ahí. Lo veo muy abrigado a Freddy, con un montón. Sí, voy a meter la pileta, le voy a empujar. Camisa más remera hoy. Hay que saber. Te vas a dormir, como me rompiste las siestas. Es que mejor te quiero de cabeza la pileta. Y después te voy a ir a la pileta. Tenés permiso. Es cierto que sos buena salud. No voy a dar la pileta, piletazo de Freddy. Piletazo, 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 piletazo. Pero en enero hacemos un asado juntos. No, no, Freddy, no, no. Dejá el micro, Freddy. Sácate las cosas, Freddy, al agua. Freddy, gran asador, Noelia, así es negocio. Gran asador Freddy. Mirá, sí, 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 al agua, al agua. Sí, sí, sí. Sácate todo. Sí, 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 sí. Sí, Freddy, al agua, dale. Ahí está. No, no, no. Se empapó los pies. Excelente, chicas. Gracias. Con esa imagen fresquita, nos vamos a la pausa, ¿quieren? Ya seguimos.